Los jóvenes siguen en casa. Con una tasa de paro juvenil que en el primer semestre del año superaba el 55%, independizarse es cada vez más una odisea. Según un informe del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación ha caído tres puntos en un año. Solo dos de cada diez jóvenes menores de 30 años viven emancipados. El principal motivo no es otro que la alarmante tasa de desempleo juvenil. Los jóvenes albaceteños tienen claro que marzarán al extranjero una vez finalizados sus estudios superiores. La economía está fatal. Aparte de que maduramos más tarde también, yo creo que no hay recursos. Cuando no pueden hacerlo es porque no lo permite su economía. Se retrasa la edad de vida, todo se retrasa, pero el que un joven no tenga posibilidad de poder desarrollarse en ese sentido es bastante triste. El otro remedio es que está con los padres. ¿Cómo se van a ir? ¿Si no tienen trabajo? Falta de empleo, los sueldos mínimos, la sobrecapacitación y las dificultades para obtener una hipoteca son algunos de los motivos que han hecho descender esta tasa de emancipación. No hay trabajo. La gente ahora está muy formada, pero como no hay trabajo, no puede subsistir y tiene que quedarse en casa de los padres. Hoy en día cada vez se sienten más independientes antes, pero claro, si no tienes dinero para poderlo hacer, pues simplemente no puedes hacerlo. Además es que no se pueden independizar. No pueden, no hay trabajo, no hay oportunidades y luego cada vez menos subvenciones, menos ayudas. Principalmente la crisis, porque al no tener trabajo, no tener el dinero suficiente como para independizarte y conforme está la vivienda no vas a poder nunca entrar a un piso ni estar pagando una hipoteca con la edad que tenemos. Para algunos es una odisea, pero para otros vivir en casa es algo que no está tan mal. Uno de los motivos es porque no tienen trabajo y otro es porque están muy bien en casa de los padres. A ver, está bastante bien, pero hasta un punto va a llegar un momento que no vas a poder estar toda la vida dependiendo de alguien. Entonces tendrás que independizarte, pero por el momento no se puede. Pese a que es una generación muy preparada, su panorama laboral no es muy favorable. Lejos de quedar separados, una gran mayoría prefieren ser proactivos. Los jóvenes contemplan la idea de marcharse al extranjero en la busca de una salida laboral. Yo veo muy bien que se vayan al extranjero. Dicen que la gente más formada se está yendo. Los salarios de aquí es que son uno de los problemas, son muchísimo más bajos que la media europea. Esto es algo que no me parece, no le entiendo. Estudiar mucho por aquí y luego al final se van para allí a practicar y hacer sus conocimientos en otros sitios de aquí. Me ofrece bastante más dinero que aquí, por lo menos vivir un poco mejor. Y si me ofrecen trabajo, pues no me lo voy a pensar tampoco. Sea dentro o fuera de nuestras fronteras, se espera que pronto se solucione esta dura situación.